Bueno, ahora vamos a continuar, les vamos a conceder un ratito, 15 minutos a cada uno de los ponentes que hemos traído y vamos a comenzar con Willy, continuamos con Itziar y seguimos con el Drogas. Entonces, bueno, me voy a permitir el lujo de presentarlos, he dicho que no, pero los voy a presentar. Bueno, a Willy ya le conocemos todos en el barrio, estuvo en noviembre de 2011 presentando Razones para la Rebeldía y bueno, además de escribir, de ser de Madrid y de ser activista y peleón, es un significado con la solidaridad de Palestina, del Sáhara, Irak, Afganistán, polémicos, sin pelos en la lengua. Yo quería destacar que además de todo esto es un gran actor y un gran hombre de la cultura, con una trayectoria de primera, o sea que no se nos olvide, además de verle en las tertulias y escribiendo y opinando de mil cosas, que está en el cine desde el año 95, que ha trabajado con Pedro Lea, con Camus, con Bardem, con Cuerda, con Vicente Aranda, con Martínez Lázaro, con Fernando Colomo, con Álex de la Iglesia, con Almodóvar, premiado en Toulouse, ganador de dos gollas, de cuatro premios de la Unión de Actores, de tres fotogramas de plata, cómico, actor de muchísimos registros y además en el teatro, sobre todo fundador de la compañía Animalario, con Alberto San Juan y con Ernesto Alterio, que han ganado también un montón de premios, Max y todos los que ha habido, si puede haber en todos, bueno, a eso venía, ¿no? Willy, tú eres un hombre de la cultura, ¿esta también es la tuya? Claro que sí. ¿Aquí está aquí? Ah, sí, sí. Bueno, en Toulouse me dieron un premio porque hablan francés, si hablan castellano no... Hola. 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 ¿Sí? Vale. Bueno, pues a Racha el León y es que ricasco por invitarme a hablar esta tarde aquí y Sorionac por los 40 años de este centro social, de este centro cultural autogestionado que, bueno, me imagino que habrá dado una vida cultural espectacular al barrio durante todos estos años y, bueno, pues estamos para hablar de la cultura como instrumento de combate, si la cultura sirve como instrumento de combate, si la cultura sirve como elemento transformador, como elemento de concienciación política, de concienciación social. Creo que un debate interesante sería, primero, delimitar qué es cultura y qué no es cultura, ¿no? Porque se utiliza la palabra muy alegremente, en mi opinión, ¿no? Por ejemplo, muchas de las películas que he hecho yo no creo que sean cultura, sino algunas de ellas todo lo contrario, pero evidentemente creo que es un instrumento potentísimo de combate y el poder lo sabe y lo tiene clarísimo desde que la historia es historia y desde que el hombre y la mujer somos hombres y mujeres. Somos principales y fundamentales enemigos de los poderosos, somos enemigos fundamentalmente de la derecha y tenemos la muestra clara de que cada vez que la derecha llega al gobierno, en cualquier país, en cualquier región, en cualquier ayuntamiento, uno de sus primeros objetivos es intentar destruir todo atisbo de cultura, mayormente si es cultura autogestionada, como este centro, por ejemplo, ¿no? Le tienen un miedo espectacular, primero a la cultura y luego a la autogestión, ¿no? Ellos hablan mucho y se llenan la boca hablando de cultura, siempre y cuando esa cultura sea gestionada y manipulada y pase por las manos de esos presuntos expertos que en los ayuntamientos, en las comunidades y en los estados tienen como concejales de cultura, como ministras de cultura, ¿no? Y la muestra es lo que acaba de contar el compañero, ¿no? En cuanto se abre un centro autogestionado donde se pretende decidir asambleariamente y por parte del pueblo, ¿qué es la programación o cuál va a ser la programación cultural que se va a desarrollar en un centro como Azuategui? Pues Azuategui. 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 Joder, con lo fácil que es llamarle... Azuategui. José Carlos. Pues Azuategui. Evidentemente los ataques continuos y constantes por parte del poder, en este caso del ayuntamiento, son algo con lo que tenemos que contar. Es evidente que jamás nos van a dejar ser libres. A no ser que nos lo peleemos y lo luchemos mucho. Tampoco nos van a dejar gestionar libremente un centro cultural donde decidamos nosotros y nosotras qué es lo que queremos ver, qué es lo que queremos escuchar, qué es lo que queremos leer, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Creo que... Me lo acaban de escribir. Creo que sí que es evidente que la cultura, en cualquiera de sus múltiples formas, es una herramienta fundamental de combate porque a través de la cultura de la música, del teatro, que es lo mío básicamente, nosotros como compañía Animalario hemos tenido muy claro desde el primer día que no concebíamos el teatro separado de la calle, no concebíamos el teatro ajeno a las circunstancias puntuales o al tiempo que nos ha tocado vivir como seres humanos, como ciudadanos y ciudadanas. Y hemos tenido muy claro que siempre queríamos acercar el teatro a la gente y sobre todo tratar en nuestros montajes teatrales todas aquellas problemáticas políticas, sociales, etcétera, etcétera, que estamos sufriendo cada vez que salimos de la puerta de nuestra casa. Yo creo que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América una de las industrias más potentes, la segunda o la tercera, es el mundo del entretenimiento y fundamentalmente Hollywood. Ellos tienen muy claro que a través del cine, fundamentalmente a través del cine, se puede lanzar todo tipo de mensajes políticos. De hecho, Hollywood es prácticamente una máquina de fabricar ideología, de fabricar propaganda. Hay decenas y decenas de enviados del Pentágono que trabajan en Hollywood con los guionistas para escribir esas películas que en una gran medida, como ya sabemos, se dedican básicamente a difundir por el mundo el imperialismo norteamericano, la superioridad ética y moral y democrática de los Estados Unidos de América y la necesidad de emplear la violencia más salvaje y brutal siempre y cuando nuestros intereses están en peligro, los intereses de los Estados Unidos de América en el Estado español, creo que la táctica y la estrategia ha sido la contraria, ha sido para nada hablar de política y lanzarnos todo tipo de productos, tipo series de televisión, donde, por ejemplo, vemos una serie que se llama Cuéntame cómo pasó, que repasa desde los años 50 hasta hoy, donde parece ser que, como dijo Mayor Oreja, el franquismo fue una época de extraordinaria placidez, ¿no? O una serie que se llamó La República, que luego el Partido Popular decidió echar abajo porque el solo nombre les da, le salen sarpullidos y les da urticaria, ¿no? Escuchar República. Y la quitaron, pero también era una serie donde prácticamente no se hablaba de lo que sucedió durante la República, de qué supuso la represión franquista después de la República, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia que están siguiendo aquí, en mi opinión, en el Estado español, que es lanzar todo tipo de productos sin ningún tipo de contenido y, desde luego, tergiversando la realidad. Y la moda últimamente, en los últimos 7 o 8 años, ha sido biografías del rey, biografías de la reina, biografía de Felipe VI, biografía de Cayetana de Alba, biografía de Julio Iglesias, biografía de Rafael, todos esos grandes hombres y mujeres que todos sabemos que han enriquecido a nuestro país como ninguno y como ninguna. Entonces, creo que sí, como ya no tengo mucho tiempo, sí, la cultura es una herramienta fundamental de combate. La prueba es los ataques que estamos recibiendo. El último ha sido el famoso 21% del IVA, que prácticamente ha acabado con la mayor parte de las compañías teatrales que había en el Estado. Nosotros hemos tenido que cerrar Animalario también, después de 20 años trabajando, porque no tenemos la capacidad de movernos, no tenemos la capacidad de actuar. Antes había una red de teatros pública que era de las mejores cosas que se han hecho en temas culturales en el Estado español y tú hacías una obra de teatro y a lo mejor solo en Castilla-La Mancha podías hacer 40 o 50 bolos, muchas veces en pueblos de 300, 400, 500 habitantes, funciones que se llenaban a tope y daban la posibilidad, esta red nacional de teatros daba la posibilidad no solo a pueblos y a poblaciones de 400 habitantes recibir teatro prácticamente todas las semanas, sino que también ayudaba a decenas y decenas de compañías teatrales a subsistir y a poder sobrevivir mostrando su trabajo. Entonces, el pueblo se ha quedado sin teatro y los teatreros nos hemos quedado sin trabajo. Y este es el objetivo básico y fundamental, acabar con todos nosotros, no solo con los que nos dedicamos a la cultura, sino con los espectadores, con los consumidores de cultura, una palabra que me parece bastante asquerosa, pero bueno, la voy a usar. Entonces, creo que este tipo de centros son fundamentales. En Madrid, como sabéis, cada vez que se abre uno tardan pocos días en venir con 200 lecheras a desalojar el lugar y bueno, aquí parece ser que en Oscar Herrera parece que la cosa se mantiene más, por lo menos, no sé si es por mayor intensidad en la lucha o porque quizás la derecha en este país es menos derecha que en Madrid, ¿no? ¿No? Rebovino, rebobino. Cabrones. Esa es una provocación. Bueno, pues eso, ahora daremos paso a preguntas y respuestas, así que lo que queráis saber, pero ya doy paso a los compañeros. Gracias. Gracias. Quiero. Gracias. 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 Gracias.